El segundo tiempo empatamos con un penalti a Alexis y luego una jugada que eliminamos desde atrás, una linda jugada, paso por detrás de Aristi, que me la entrega para yo pasar por detrás, hacia el costado derecho y amago de que voy a patear fuerte y Eduardo, su obligación era achicar y yo en el momento pensé que se iba a achicar, el arco iba a estar desprotegido, pero así fue y logré generar una acción de desplegarle al balón cortado y el balón se fue de una linda manera y se metió arriba al palo para una linda celebración de la tribuna, de toda la ciudad. Pensé mucho en la ciudad, pensé mucho en mi madre, en mi familia, pensé mucho en ese momento, de esa alegría que le estaba dando a una ciudad y a ellos que tanto me apoyaron. Entonces fue muy lindo esa anotación, terminé el partido ganando 2-1 y esta ciudad se prendió, fue una alegría total, un aguinaldo inmenso para todos, 15 de diciembre, entonces un título ante un super equipo como era América, entonces bueno, fue lindo todo lo que ocurrió alrededor de este partido. ¡Gracias!